Muy buen día, que tenga usted un excelente miércoles ya mitad de semana, si usted ya tiene sus planes para este día, pues considere que lo más relevante en la nación se forma la primera depresión tropical de la temporada, se ubica en lo que es el océano pacífico afectando principalmente el sur de la república mexicana y continuamos también con ese ingreso y más proveniente del Golfo de México y del Mar Caribe, dejando ese potencial de lluvias fuertes para el sureste mexicano. Vamos a continuar en el noroeste, norte y noreste de la nación con un cielo mayormente despejado durante esas próximas horas, lo más relevante es que un canal de baja presión asociado a ese ingreso y más proveniente del océano pacífico nos deja bandas nubosas para parte de occidente, noroeste y norte de la república mexicana con ligeras probabilidades de precipitaciones, precipitaciones que se pronostican dispersas y ligeras durante esas próximas horas en el estado de Chihuahua. Esperamos durante ese día, sí cielo parcialmente nublado en Casas Grandes con probabilidad de lluvias hasta en un 30%, especialmente durante la noche haciéndose presente esa probabilidad de lluvias. Hidalgo del Paral, máxima hasta los 34 grados centígrados, prepárense, las temperaturas se muestran ya calurosas durante el día. El cielo mayormente despejado en Cuauhtémoc, Delicia, Chihuahua, capital, hoy máxima hasta los 34 grados centígrados. Esta noche el descenso de temperatura, 18 grados centígrados en la frontera, si usted ya va a salir de casa, tenemos aún una mañana que muestra algunas bandas nubosas. El temómetro marca 24 grados centígrados y hoy la temperatura máxima se pronostica hasta los 38 grados centígrados ya durante las próximas horas con un cielo mayormente despejado. Pero le recuerdo, durante las noches vamos a continuar con ese pronóstico de cielo parcialmente nublado, con ello ligeras probabilidades de precipitaciones para Ciudad Juárez y El Paso, Texas. El descenso durante la noche, a los 22 grados centígrados nos quedamos este día con cielo despejado, viento ligero, jueves y viernes, esperamos algunas bandas nubosas durante el día, pero las temperaturas van a continuar sumamente calurosas, máximas entre los 38 e incluso podrán alcanzar los 39 grados centígrados. Esas temperaturas máximas durante el viernes, mínimas de 22 grados centígrados, continúa esa probabilidad de precipitaciones, especialmente durante la noche de los próximos días para Ciudad Juárez. Este sábado, cielo parcialmente nublado, hay probabilidad de lluvias durante la tarde hasta en un 30%, es el pronóstico hasta el momento, la máxima a los 35 grados Fahrenheit, mínima 21 grados centígrados. Mientras que Chihuahua Capital es una mañana despejada, el termómetro marca 21 grados centígrados, hoy temperatura máxima vamos a llegar hasta los 34 grados centígrados. Prepárese el descenso durante la noche, llegará apenas a los 18 grados centígrados. Nos quedamos con este cielo despejado en Chihuahua Capital, próximos días juega con el termómetro superando los 30 grados centígrados. Haga bien sus planes, más adelante regreso nuevamente con información a detalle acerca del estado del tiempo.